¡Adiós, adiós! Llegó el viernes. ¡Adiós, el viernes! El día de hoy tenemos un programa para ustedes maravilloso que estamos seguros que van a disfrutar enormemente. Pero también vamos a hablar de temas escabrosos. Porque la intensidad de una discusión... Se cayó la colita. Se le salió la colita. La intensidad de una discusión puede llevarnos al límite. Algunos dicen que el sexo de reconciliación, algunos dicen, ¿eh? Tú no sabes nada de eso. Eso es muy apasionante. ¿Pero será que es una buena manera de resolver los problemas en la pareja? Lo vamos a debatir más adelante. ¿Y ustedes qué opinan? A ver, es viernes y toca. ¿Están bien peleadas y reconciliarse? Manden el hashtag viernes y toca. ¿Qué dicen? Sí, toca. Toca las golondrinas, toca las guitarras. A lo mejor tocamos y luego nos peleamos. Toca ver muchas cosas sobre el entretenimiento del espectáculo. Y vamos a enterarnos de lo mejor con nuestros pájaros en el alambre. ¡Muy buen día, compañeros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, y de buenas! Quinto día laboral de la semana, miren. ¡Muy bien! Uno guarda silencio. Exacto. Pasa cámaras, micrófonos, luces, cámara y acciones. Muchas gracias, porque ya lo saben, esto no empieza hasta que les digamos que la mejor noticia de todas es que hoy es... ¡Mierdes! Y toca pagar las deudas. Claro, toca todo. Oye, pero unas quincenas, afortunadamente. No, ya se fue. Nos falta una semana para la quincena. Arranquémonos. Arrancámonos porque de Colombia para el mundo. Carlos Vives está en la Ciudad de México y el motivo es por un concierto que va a ofrecer este fin de semana, pero también develó su figura de cera, un homenaje a su trayectoria y su música que ha rebasado fronteras. Carlos reaccionó al escándalo de hecho que vive su amiga Shakira. Luego de que Shakira expusiera en un medio en España, que la agencia tributaria de aquel país abusó de ella al quedarse con sus ahorros de 10 años de trabajo tras ser acusada de evasión fiscal, es su amigo Carlos Vives quien salió en su defensa. Yo quiero que se sienta bien, todos nos pasan cosas en la vida y bueno, hay que superarlas, pero ella tiene un corazón hermoso, ella es una persona muy buena, sabes que nos representa. Todo el dinero que ella hizo en 11 años. No importa, yo creo que ella es mucho más que eso, ella es mucho más grande que eso. Por otro lado, Carlos reaccionó al video que postó en sus cuentas oficiales Salma Hayek, donde la actriz de origen Vera Cruzano reafirmó ser fanática de uno de los temas del colombiano. A Salma la conocí gracias a Juanes, porque Salma apoyaba las campañas de Juanes cuando las minas, quiebra patas y todo eso, terminé en un evento de Juanes conociendo a Salma, entonces siempre me presentó a la mamá y la mamá me dijo, cántame la gota fría. Desde entonces tengo ese cariño, así que cuando la vi que me mandó, puso ese video, yo dije, no se olvidó de mí. El cantante de Vallenatos confesó que sería dispuesto a colaborar con Peso Pluma y Nathanael Cano en los corridos tumbados. Claro, pero ellos saben que lo mío se mezcla perfecto con ellos, porque lo mío está en el origen también de lo de ellos. Cantarían con Peso Pluma. Claro, yo soy peso mediano, él es Peso Pluma. No, no, pero claro que sí, somos de diferentes pesos, pero podemos cantar. Bueno, no, es una nueva generación y México se está despertando, porque México siempre ha sido una potencia de la música en muchos aspectos, así que yo creo que están pasando cosas muy buenas. Será el próximo sábado cuando ofrezca una presentación en el Auditorio Nacional con su gira El Rock de mi Pueblo. Este jueves el cantante develó su figura de cera en un conocido museo de la capital. Quedó más buen mozo. No soñé con que me pasara esto y que me pase en México. Creo que tiene un mensaje para mi vida, para mí. Y lo único que he pensado hoy es en mi papá, en toda la gente que me enseñó a amar, las rancheras, los corridos, los personajes de México. Y yo de pronto estar ahí cerca de todas esas figuras mexicanas, yo digo, marica, mi papá, ¿cómo estaría de feliz? Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Estaba muy, muy, muy emocionada. No sé si se parezca o no se parezca. Creo que no tanto. Digo, el homenaje es muy padre. Cuando la ves sola, sí dices, ay, sí es. Pero ya cuando los ves juntos, porque siempre le vas, obviamente, porque nunca va a ser idéntica, ¿no? Bueno, sí, sí le da, le da. Sí, sí le da. Más o menos, sí. Así es. Y todo lo que trae tiene un significado muy especial, que de hecho lo vamos a escuchar el lunes, porque platicamos en exclusiva con Carlos Vives, y ahí verán todo lo que dijo. O sea, como estas argollas que trae la guitarra, porque normalmente ellos dan las cosas que quieren que se utilice y aquí son cosas como específicas y especiales para él. Ahí te estamos viendo. Ahí estoy. Pero ese es el original, no, el falso. No, ese es el falso. Aquí sí ya estamos sentados con el original y entonces, pues, el lunes escucharán todo lo que nos dijo en exclusiva Carlos Vives. ¿Y quién es el charro que estaba a esos personajes? No, ese Emiliano Zapata. Ah. El charro, es que nada más vi el pantalón. Ya ahorita lo vi completo. Y él escogió que esas figuras fueran las que estuvieran, porque había otras, y él escogió esas. Sí, vieron que hay un niño que pasa en el Museo de Cera, se persigna ante la figura del Buki, de Marco Antonio Soler. Sí, 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 es maravilloso. Pero yo, fíjense que a este nunca había ido. Qué bonito está. Está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Oigan, pues, bueno, Ángel Aguilar compartió un video con su amado, Cristiano Dal, con el mensaje, gracias por recibir tan bonito a mi marido. Ay, mucho amor, cargadita y todo. Qué padre. Oigan, ahí sí lo voy a decir. El capítulo de La Rosa de Guadalupe que viene, inspirado en la historia de Ángela y el airecito, ya siento el airecito, de Ángela y Cristian, de que se embaraza, la amiga le pone fan de su relación. No, pues, sí, no sé. Sí, siempre usan... La foto donde están en la selfie en el espejo, también la usan para ese capítulo. Ay, no, sí se pasa. Y meten a la Virgen de Guadalupe, no me freguen. Pues creo que van a hacer un capítulo también del mango. Ay, no. De los mangos de Mariana, sino están con todos esos guionistas. Por eso les va tan bien, la verdad. Así es, les cuento de Daniel Bisoño. Él ya recibió el trasplante de hígado que necesitaba. Afortunadamente, la cirugía fue un éxito. No hubo complicaciones. Su familia estaba muy preocupada por la gravedad de la situación y porque había varios riesgos. En las próximas horas, pues, se ha dicho que serán de cuidado. Se encuentra en terapia intensiva. Tienen que revisar que su cuerpo no rechace este trasplante. Por supuesto, nuestros mejores deseos. Y una invitación también, justamente, yo sé que las redes sociales a veces es un vehículo para desahogar frustraciones y tirar, pues, mucho enojo que tenemos. Pero aquí estamos hablando de la salud de una persona. De la vida. De la vida de una persona que, si logró conseguir ese trasplante, qué bueno que una persona hoy, lamentablemente, no, con su muerte está dándole vida a otra persona. Claro, no lo que ponen, como dices. No, 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 es terrible, de verdad, de verdad, ver eso, sobre todo, porque, pues, ¿él qué? O sea, simplemente estaba en una lista. Fueron ocho meses de espera. Claro. Un abrazo a Bisoño, ojalá, ojalá tu cuerpo lo acepte, Daniel, y ojalá todo salga bien. Así es. Como dice Josen, están 48 horas. Sí. Todavía está intubado, y ya que vean la reacción, pues, ya irá avanzando. Esperemos que así sea. Oigan, por otro lado, el productor Alex Gou, que es gran amigo de Daniel Bisoño, confirma que sí hay Daniel Pararrán. ¿Qué viene del hospital? ¿Cómo está Daniel? ¿Qué les puedes compartir? Bien, está muy bien, salió perfecto de su cirugía. Gracias a Dios, no fue nada fácil, porque lo que pasó no es sencillo, pero gracias a Dios tenemos a Dani para mucho tiempo. ¿Te pedían donadores de... La grietas, sí, que era un relajo. Te pedían que no tomaras, que no te diera hepatitis, que no se le digo, bueno, nada más un esquimal tiene todo eso. ¿Pudiste donar? Sí, no, no, yo no, güey, no, pues, ¿cómo no? Ya me dio hepatitis, ya... ¿Pudiste hablar con él? ¿Pudiste ver? No, pude, no, vi a su hermana, vi a su hermana. Mira, y decía su hermano Alex Bisoño, que la verdad, él pensaba que no, pero le dio mucho miedo a Daniel, y que en el camino le iba diciendo, si me pasa algo, toda la familia lloraba, pero bueno, pues, entras a un riesgo en una operación siempre, y él se ha dejado todo claro, pero qué bueno que salió bien. Pero finalmente era sí o sí la operación, ¿no? No era... Sí, no, ya el hígado estaba inservible. Sí, 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 o sea, él estaba viviendo con medicamentos, porque ya no servía, pero pues llega esta nueva oportunidad, que obviamente él está aprovechando, sobre todo por el gran amor que le tiene a su hija, porque podrá caerles bien o mal, gustarles o no gustarles su forma de trabajar, pero como papá, Daniel Bisoño es fuera de serie. Sí, claro. Oigan, vamos a darle vuelta a la información en este viernes, es verdad que Luis Miguel ya se casó con Paloma Cuevas, y que su amigo Rafa Herrerías fue invitado, el empresario soltó una bomba, a la asegura que sí lo invitaron, pero que no pudo ir. Oye, se casó Luis Miguel, según palabras de Rafael Herrerías, clarito. ¿Pero qué crees que de repente termina esa entrevista? Y yo creo que dijo, ¡y, ya la regué! Porque ahora nos dejó más dudas. ¿Por qué? Porque después, en ese mismo evento, dio otras entrevistas, porque ya ven que en las alfombras rojas pues está un grupo, luego otro grupo y así, y entonces ahí negó todo y dijo que, pues no, que se confundió, que pensó que le estaban preguntando sobre la boda de Michelle Salas. Aquí estaban como muy claras las preguntas, ¿no? Bueno, pues así se quiso corregir. Los rumores de que Luis Miguel se casó con Paloma, ¿es cierto? ¿Lo invitaron a la boda? Todavía no sé. Están muy contentos los dos. Ojalá y sean felices, y con boda o sin boda van a ser felices, ¿no? Pues yo no sé decir eso, ¿no? ¿Qué opinas de las medidas legales que empiezas a tomar al hacer la arámbula porque exhibieron a sus hijos menores de edad un medio de comunicación? No, no creo. Ella es muy tranquila y no está haciendo nada legal, ¿no? Ella está contenta con sus hijos y con su trabajo muy bien, así que no, ahí todo lo más fue una especulación. No, yo creo que se arrepintió, como dices, porque todas las preguntas anteriores, nada tuvo que ver Michelle Salas. Y sí estaba hablando de Luis Miguel. Y porque habló de la gira. Sí. Ajá. O sea, no es que se confundió. Yo creo que sí hubo bodorrio, porque por eso se quitó el anillo de Luis Miguel el otro día y lo guardó. Todo indica que sí, pero ha de haber dicho, chin, me van a regañar. A ver, él dijo, no, ya no sé. Entonces yo creo que sí, o le cayó el 20 o alguien le dijo, no, no, por ahí no. Aunque también estaban diciendo que el anillo que se quitó Luis Miguel es un anillo que utiliza para ver signos vitales y para ver ciertas cosas de su salud. ¿Y para qué se lo quitaría? Pues por si alguien era de, ¡Ay, Luis Miguel, ¿cómo estás? Para no registrar los signos vitales. Exacto. O sea, puede ser por eso, no lo sé. Pero ya ven que dicen que en Europa sí la argolla de matrimonio la usan en la mano derecha. ¿Quién sabe? Yo digo que sí hubo bodorrio. Yo creo que Luis Miguel no se quiere. Esa capirucha la usamos en la izquierda. Ajá. Oigan, fíjense que Anaí no pudo evitar conmoverse al regresar a los foros de televisión donde vivió infinidad de cosas en su infancia, en la adolescencia. Decía, esto me huele a recuerdos. ¡Es broma! Estos lugares que llegas y huele a recuerdos, huele a... Huele a mi infancia. ¡Qué fuerte! ¡Ay, se conmovió hasta las lágrimas! Pues sí, ¿cuántos años no pasó en esos foros? Desde los dos años. En esos foros. Y es que además le tenían fotografías de niña, de cuando estuvo en RBD, o sea, de diferentes proyectos en los que había estado. De telenovela. Sí, claro. Entonces, pues obviamente te mueve y remueve. Es que ella además se salió del medio artístico cuando se casa y tiene una familia, pero también muy asustada de todo lo que le había pasado. No había tenido tiempo de disfrutar su vida y fueron cosas muy dolorosas. No estaba bien emocionalmente, no estaba bien físicamente. Ahora es muy feliz y tiene unos hijos hermosos, pero sí la pasó mal en su momento. Claro. Sí, no, y ahora la veo muy bien con Velasco. Sí. La veo muy bien con Manuel Velasco y triunfando como siempre. ¡Ay, pues bienvenidos a la cocina del sol! ¡La cocina más sabrosa de la televisión mexicana! ¡Eso, hombre! ¡Porque ya es viernes! Y el cuerpo, chicas... Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Y es hora de mi... Beso. ¡Ay, y el abrazo! Oye, es que me da pena mancharte la camisa. No pasa nada, hombre. Si llegas el viernes y estás manchado... ¡Rip! ¡Hijo, cuidado! Vas a ver al rato que hablemos en el debate de eso, de que primero te enojas y luego te toca. Bueno, pero cuando hay confianza, hay cocina. Y cuando hay cocina en vivo, hay riqueza, porque... ¡Oh! Y en la cocina en vivo, en Sal del Sol, hacemos sopes de papa con chorizo. ¡Uy, qué rico! A ver, cualquier receta de papa con chorizo puede ser común y corriente. Pudiera ser y tienen la mejor, pero hoy vamos a ver una versión que también es muy peculiar para agregarle un sabor diferente a la papa. Quédense ahí porque vale la pena. Y ahora vamos a empezar la receta antojando. Al revés, vamos. ¡Marc! ¡Andas por ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Marc! Te queremos invitar un sopecito mientras vamos haciendo la regustración. ¿Qué es esto? ¡Ah! Es lo que le digo a uno que estamos acá. ¡Ahorita! ¡Me encanta el viernes! Disculpen. ¡Y le hablan al mar! ¿Qué tal? Tú venle dando. Tú venle dando. Yo lo voy pegando aquí. Muérdele, muy bien. ¿Qué tal? Con los brazos en la mañana. ¿Qué tal? ¿Rico? Rico. Mucho, mucho. A ver, te damos una servilletita y vamos dándole a la receta. ¿Sale? Muchísimas gracias. Ande y lléveselo a favor. Bueno, vamos a empezar con la receta. Gracias. A ver. Ok. Voy a poner en un sartén amplio un poquito de aceite. Ojo, esta es la diferencia de que siempre hacemos las papas normal. Ok. Y de este lado, ¿me puedes ayudar y las vamos machacando? Así. Ven, que queden rusticonas. Rusticonas, exacto. ¿Cómo así que rusticonas? Rusticonas pueden ser troceadas. Sí, que no quede tan puré. Como que a la y se va. A ver, ahí en casa, la diferencia de que normalmente hacemos las papas hervidas, le vamos a dar un toque especial. Guajillo, ajo en trozos gruesos, ¿ok? Hay que evitar que se queme para que amargue. Y le vamos a poner de golpe la cebolla. ¿Qué hace? Se han remontado al olor de los pambazos, a este adobo. ¡Uy! 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 Ese sabor ahí en casa que cuando hacemos un antojito mexicano huele justo el guajillo, la cebolla y el ajo. Ok. Es lo que da. Ahora voy a ir agregando nuestro chorizo. Y estoy esperándote para recibirte de este lado. Ya estamos de este lado. Ok. Así está bien, ¿no? Ay, a mí me gusta, troceadito, ¿no? Sí. A mí me gusta que se sientan los pedacitos siempre de un antojito. Ahora, de este lado, en el sartén, voy a agregar un poquito más de aceite. Y, ojo, ya tengo unos sopes. Deberíamos de presentar a Juanito, el que está acá atrás con nosotros. Ay, sí. ¡Juanito! 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 ¡Juanito, por favor! Para que la gente... En la mañana me hice unos chilaquiles bien de alumno. Hay caras que no vemos en vivo en Sal y el Sol y no saben lo que valen la pena. ¡Juanito! Ahí está, ahí está, ahí está. Vete, Juanito. ¡Ay, Juanito! ¡Bien! ¡Juanito Power! Juanito, mientras yo voy pasándoles, diles, por favor, ¿qué haces diario aquí? Sin ti la gente se muere porque no hay desayunos. ¿Hazes? Diles, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Hacemos todo el preparativo previo para la receta. Y nos alimenta. Y nos alimenta. Están hechas con sus manos. Exacto. Entonces, yo recomiendo que los pasen por el aceite y después le hablen a Juanito. Exacto. Oye, pero también le faltó decir que nos alimenta en la mañana. Sí, él le hace desayunar. Yo sobrevivo a Juanito. Nos alimenta a él. Nos alimenta. Ay, perdóname, Juanito. Nos alimenta a diario y lo único que tenemos que hacer es hay que mantener a nuestras personas contentas. ¿Cómo ves si armamos los sopes? Claro que sí. Yo por eso ya me vine a formar porque no es uno cacho. Gracias, Juanito. Te queremos. Gracias, Juanito. Ok, ahora, sugiero lo siguiente. Lo vamos a poner en un platito. Mau, hay que checar siempre sal y pimienta en nuestros rellenos. Y créanme que el guajillo le va a hacer la diferencia. A ver, le vamos a poner el relleno, ¿va? Va. Primero frijolito. Frijolito. Después lechuguita, crema y queso. Y una buena salsa todos tenemos en casa. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Claro que sí. Que pique, que pique. Que pique. Bueno, un poquito porque no aguanto. La salsa te puede destruir el platillo o te la puede levantar. Hay a poco. Hay que estar en su punto, claro. Sí, claro. ¿Cómo lo destruirías si lo aguada un poquito? ¿Cómo no sabías? No, si no sabemos hacer salsas, te echa a perder el taco, el antojito. Sí, porque pica mucho porque puede ser. Ah, puede ser que no es lo mismo que enchile o que pique, ¿sabes? A ver, ¿cómo? ¿En chile o que pique? En chila no lo disfruta y si pica, que venga todo lo que tenga que venir. Ay, qué rico. A ver, a ver. Ahora sí, si gustan, pueden probar. Te voy a poner que sí. Ándele, va. ¿Lo vas probando? Yo primero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale, mi André. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, carnal, espérate. Hey, familia, continuamos con muchísimo más de Sal el Sol. Ahí ese bailadito como que me quedo así muy rápido. Oye, vamos a enlazarnos con Rafa que decidió tomarse el viernes muy bien él para irse a pasear y se fue a recorrer a un lugar muy especial lleno de tradición. ¡Vamos contigo, Rafa! ¡Y Rafa! ¿Cómo estás? Así es, familia, un placer saludarles. Me encuentro, como bien lo dicen, en el icónico mercado de los dulces, o sea, en el paraíso chilango de los dulces mexicanos que a todos, sin excepción, nos encantan y donde miles de turistas, compradores, se dan cita aquí diariamente para abastecerse, ya sea para llevárselos a su país, regalarlos o distribuirlos en ciudades de todo México. Aquí saben que podemos encontrar desde merengues, alegrías, cacahuates, hasta muéganos, macarrones, jamoncillos, sin olvidarnos de los chicles, las paletas, los pirulís, entre otros, con muy buenos precios por mayoreo. Esto, familia, está lleno de color y de color, de sabor también y les quiero decir que se siente aún más bonito venir en este mes patrio donde nuestros dulces son protagonistas de nuestras celebraciones mexicanas, pero más adelante les voy a seguir contando por lo pronto, Rogelio que está ya de ese lado, está despachando por completo y les quiero decir, aquí, fíjense, tenemos la muela, tenemos las veladoras, tenemos el alfajor también que de ese lado, el macarrón, el mostachón que lo pueden ver de ese lado, la barra de coco, tenemos jaleas, en fin, limón con coco que también son muy, muy ricos, el coco con leche también, los demás pirulís. Rogelio, vengase para acá querido amigo porque le quiero volver a preguntar, a ver, ¿cuál es el que más le piden a ustedes los dulces? El que más me piden son los camotes y los higos. Y me había platicado uno que está bien raro, ¿no? Sí, el choconostle y el queso de tuna. ¿Ese viene siendo así también, bien preparadito el dulce, o cómo es? Y ese viene en almíbar, lo que es el choconostle. ¿Cuál es su favorito? No, a mí lo que me gustan son los cocos. Todos, ¿no? Todos los cocos. Y también quienes nos acompañan, obviamente protagonistas de los dulces, de las calabazas también, son las abejitas que andan ahí polinizando para su bien, ¿no? Sí, ya tienen más de 25 años llegando aquí las abejas. Eso me gusta, me parece muy bien. Y ustedes, ¿qué hacen también la contribución para todo el turista que viene, para todos los compradores? Ahí lo pueden encontrar en el mercado de los dulces. Así es, tenemos más de 50 años trabajando en este mercado. Apenas el día 2 de septiembre fue la peregrinación de este mercado. Me encanta, felicidades por eso, ahí lo tiene. Y bueno, nada, compañero, regreso con todos ustedes. Díganme si no se les hizo agua a la boca. Ahí regreso. ¡Paz! ¡Qué rico, ¿no? Que nos traiga, rapita, tráenos unos dulcecitos. Lo que nos traigas es todo ese enjambre de abejas que había. Oye, yo una vez me di una vuelta y una señora me dice señorita, usted es bien dulcera. Y tiene razón. Hay quienes dicen que después de una fuerte discusión en pareja, tener intimidad pues puede calmar ahí las aguas y llegar a tener una reconciliación más tranquila y sana. Pero, ¿es verdad que el sexo es el remedio infalible? Nosotros salimos a las calles y esto nos dijeron. Sí, claro. Porque supongo que si tienes el rencor guardado jamás podrías olvidar como que todo el tiempo sería esa espinita. Entonces, mejor es dejarlo pasar y si quieres estar feliz pues ¿cómo por qué seguir recordándolo? No. Porque pienso que la reconciliación se tiene que hablar, el sexo realmente pienso que solamente lo disfraza. Yo digo que no, tiene que haber otros factores más importantes como el hablar primero, qué fue lo que falló en la relación, que a veces pues ya es la única alternativa, ¿no? El de ya buscarse solamente para tener placer. Para platicar de este tema nos acompañan la sexoterapeuta y psicóloga en terapia individual y de pareja, Claudia Lobatón. Pero a ver, compañeros, ¿el sexo es el remedio infalible para reconciliarte con tu pareja después de una discusión? ¿Sí o no? ¿Quién dice yo? Yo digo que depende, pero primero los quiero escuchar. Hay momentos donde sí, te peleas y de repente ese momentito llega el momento, te reconcilias, padrísimo y todo está bien, pero hay veces que siento que no es la solución, o sea, tienes que hablar, tienes que platicar, porque realmente si no comunicas lo que sucedió, se va quedando, se va quedando y de repente con el tiempo pues esa cosita que se quedó en el costalito. En ese momento se arregló con sexo si quieres, pero al pasar el tiempo, si no se habla, pues luego viene el de ves que te acuerdas aquel día, entonces siempre creo. No te lo sacan luego. ahora, ¿sí? ¿Por falible? No, no, infalible no es, por eso dije sí y no, a veces sí, a veces sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues poner los problemas no los elimina, o sea, hay que tener conversaciones incómodas, a mí me ha costado mucho aprender eso, conversaciones incómodas para tener una buena relación y si los vas empujando, seguramente. Pero a ver, Mauricio, tú lo dijiste clarísimo, de reconciliación, para reconciliarte creo que ya tendrías que haber tenido cierta plática, porque así ni modo que estés cenando tú y yo y yo en tu familia, pero a veces funciona. Hay gente que sí lo hace. Pero entonces tu relación está basada en sexo. No. Es mi tipo de relación. No, no la tuya, no la tuya, sino ese ejemplo que me dijiste. Sí, pero también en la comunicación. Hay tipos de relaciones. Por eso yo les decía depende, porque hay un triángulo que se llama el triángulo de Stenberg que es intimidad, ¿afinidad? No, es intimidad, pasión y compromiso. Y hay relaciones que solo tienen pasión. Ejemplo, las relaciones que son de una sola noche. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos relaciones sexuales, liberamos cortisol, nos desestresamos y tener, por ejemplo, conflictos de pareja donde es algo muy simple que se pudiera solucionar con simplemente dejarlo pasar, el sexo es muy bueno. Pero cuando efectivamente el conflicto viene de algo que tenemos que ponernos de acuerdo, que tenemos que hablarlo a profundidad, que tenemos que decir que estamos en desacuerdo en algunas cosas, por supuesto que no va a funcionar porque entonces va a ir separando la relación. Lo estás evadiendo. Una pregunta, porque sí, exacto, ¿dónde podemos darnos cuenta entonces nosotros cuando estamos en una relación que si hay una discusión sobre algún tema, algún punto en el que no podemos llegarnos a poner de acuerdo, ¿cuáles son los temas que realmente uno tiene que platicar con su pareja y no los tiene que dejar pasar? O sea, no porque la gente normalmente le tiene miedo al conflicto. Exacto. Y entonces no enfrentan a otras. Entonces se van al sexo. Y se van al sexo. Exacto, exacto, completamente de acuerdo. El sexo lo tienes que hablar. Muchas parejas terminan teniendo sexo para no enfrentar el conflicto y por evadir el decir ya quiero que te calles. Eso te iba a decir, porque no quieren que hablen, entonces dicen mejor así ya no me echó el rollo. Cállate. Pero no sé ustedes, pero si yo estoy enojada no quiero ni que me vean. Ya déjame que me bese o que me toco. O sea, yo no quiero que ni me voltee a ver y yo necesito incluso elaborar mi propio enojo para poder hablar con esa persona. Hay personas, sí, obviamente hay distintos tipos de respuesta sexual y por ejemplo, el que tú hablas es una respuesta sexual que está más enfocada hacia una parte de motivación y una parte emocional. Sí. Mucho de la pasión y mucho de la respuesta sexual se va cultivando y el deseo en relaciones largas con buenos momentos. Sí, porque además, a ver, tenemos muchas escenas de películas que están en la discusión y entonces contra la pared y así. Eso no pasa, señores. Eso no pasa. ¿Nunca te ha pasado? ¿No te ha pasado? No, 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 si no tiene mucho compromiso o no hay mucha intimidad, sí funciona, porque son relaciones que no van a durar mucho tiempo y que no importa tanto lo que pienses sino simplemente pasarla bien. Claro, claro, conforme la religión va creciendo. Ahora puedes hacer una pausa, tienes la relación y ya luego discutes. No, porque no se puede sanitario. no, 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 en orden de los factores no altera el producto. Si quieres, si altera, no se altera el producto como te también. En una de esas, ábrete a la vida. No, pero lo que oye es, en una de esas estás enojado y esta pareja encuentra cómo relajarse por medio del sexo y después, si es importante, como decía Ana María, sentarte a hablar y decir, ya estuvo rico tu símbolo. Una pregunta, ¿eres funcional enojado? Yo no. Ah, pues entonces no, 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 no se puede. Yo ya casi ya no soy funcional. O sea, a ver, les cuento, se pasa algo insistoso con la amiga de una amiga y es que ellos jugaban con su pareja, no, de verdad, con la amiga de una amiga. Jugaban con su pareja, jugaban, a tener mini peleas y después solucionar sus peleitas con relaciones sexuales. No, está bien. Hasta que ya se enojaron, de verdad. Hasta que un día se enojaron de verdad y ya no pudieron. Ahora, cuando es como reconciliación, sí a veces hay como un poquito de más pasión, sobre todo en relaciones en donde ya estaba un poco la cosa más plana. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? Es la química del drama. Cuando nosotros nos peleamos... Ah, la química del drama. Exactamente. Está bueno. Cuando nosotros nos peleamos generamos dopamina y generamos adrenalina y eso automáticamente nos hace engancharnos a la persona y engancharnos a la situación. Claro. Por eso las relaciones que tienen mucha pasión no pueden tener a veces ser como estar a largo plazo. Una buena comunicación y decrecimiento. Porque requieres comunicación, requieres intimidad y eso va a ser... O cómo. No me digas eso. ¿Tú dices así con flichar, con chiplanchear rico? No, no, A ver. Por eso, por eso. Hay ciertas verdades que aunque le rompa el corazón se las tengo que decir. A ver, dígame. A ver. Es viernes. Es viernes. Número uno, la pasión funciona y es mucho más alta los primeros dos años de la relación. Claro. Después, naturalmente va a tender a bajar. ¿Por qué? Porque entonces generas más intimidad y ya me están diciendo que de los tres puntos generas más intimidad. Y entonces, la intimidad te hace conocerte más y te hace tener compromisos a largo plazo. Eso es en teoría. Entre la madurez de la relación. Exactamente. Entonces, lo ideal es generar pasión a través de distintas maneras de intimidad que tiene que ver con buenos momentos. O sea, conclusión, platiquen sus problemas. Exactamente. Y también con Chiflanchénrico. Exacto. Y déjense llevar si los problemas no son muy profundos, déjenlos pasar y con un buen arrimón. ¿Qué más de emoción? ¡Sí! ¡Qué más de emoción! Muy interesante. El arrimón el viernes. Muchas gracias. El viernes es otro. Es y es. Y bueno, y también nos toca hablar de la última línea de vida. Es el último día que vamos a hablar del querido maestro Jaime Maussan que vamos a ver lo que nos dice el día de hoy. Jaime Maussan es un profesional apasionado de su trabajo como investigador, pero también es un hombre sensible, excelente cocinero y amante y amante de la comida mexicana y de Perú. Es además el padre de Dayana, Sebastián y Montserrat de quienes se siente sumamente orgulloso. Soy papá comprensivo y exigente. A mis hijos les doy mucha libertad, no me impongo en sus vidas, no estoy sugiriendo, a menos que ellos me pidan algún consejo, alguna ayuda, lo hago. Si no, yo confío mucho en ellos y que son seres humanos maduros, entonces creo que así soy, trato de ser correcto, nunca les he puesto una mano encima, nunca los he amenazado, nunca los he castigado, no es necesario, y creo que son muy buenos chicos, creo que tienen la gente que me rodea, me dicen que tengo mucha suerte porque son realmente muy buenos, pero de los tres hijos que tengo estoy realmente orgulloso. Jaime Maussan tiene una trayectoria periodística de 50 años que no solo le ha dado satisfacciones profesionales, sino que también lo ha convertido en un ídolo pop, solicitado por producciones internacionales como la famosa serie Stranger Things. Lo único que no me gustó fue pintarme el pelo, yo siento que me veía como líder sindical, no de esos que se pintan, no, esa parte no me gustó nada, todo lo demás me pareció muy padre, y estar ahí metido y que los chavos de una serie que vi, que mi hijo me recomendó mucho, yo no, la había visto por ahí, pero no, no me interesaba, y curiosamente después de que terminé de verla me buscaron para hacer el comercial de esta serie, Netflix, para dos temporadas, fueron dos, entonces pues fue realmente algo inesperado y muy satisfactorio, porque además tuvo muchísimos, millones y millones de hits, esas pequeñas intervenciones que hice yo en Stranger Things. El nombre Jaime Maussan es un referente en el fenómeno OVNI, en la investigación de ciencia y tecnología, del periodismo y la cultura mexicana en el mundo, aunque tiene detractores, son millones de personas que lo admiran. Nunca hice lo que hice para ser amado, ser querido, ser respetado, lo hice porque lo tenía que hacer, porque era mi trabajo, porque así es, sin embargo, el verlo, el palparlo, el recibirlo, es muy satisfactorio, quiere decir que a lo mejor no hiciste malas cosas, quiere decir que a lo mejor valió la pena, cuando se me acercan niños pequeñitos o ancianos ya de edad, o gente de cualquier edad y me piden una fotografía, un autógrafo o algo, pues yo siento una profunda obligación de hacerlo, yo trato de no negarle a nadie esa oportunidad si la quieren, porque creo que es el acto más humilde que alguien puede hacer, es el homenaje más pequeño que te pueden hacer y tú no tienes derecho a negarte, de alguna manera hay que ser recíprocos con ese reconocimiento que te están dando. Pasar por la vida sin dejar absolutamente nada es lo que Jaime Maussan ha señalado como su mayor miedo, sin embargo, la misión que representa ya lo ha hecho trascender en vida y su mensaje para quienes lo escuchan es muy claro. Ese pensamiento a mí y a cualquier persona que lo escuche y con lo asuma como propio te dice exactamente qué somos y qué es lo que debemos tratar de ser. Dice que los grandes pensadores tienen que ser héroes también como idealistas ya que solo aquel que ha trabajado solo, que ha sentido en su derredor el golfo negro de la soledad y ha persistido en su voluntad inamovible es aquel que ha triunfado, aquel que sabe que mucho después de estar muerto y olvidado personas que nunca hayan escuchado su nombre avanzarán al ritmo de sus pensamientos. Esa última parte es la que realmente te pone a prueba porque todos tenemos ego, todos queremos ser reconocidos, todos queremos no ser olvidados, pero realmente si te pones a pensar eso no es lo importante. lo importante es que los cambios que tú generes persistan y puedan ser importantes para el mayor número de personas posible. Entonces, sin importar que en algún momento se acuerden lo que hice o no hice, si puedo ayudar a cambiar la manera en que piensa la humanidad me daré por satisfecho, aunque nadie sepa quién lo hizo. ¡Bravo, maestro! Bien, bien lo dice usted que es lo importante y para nosotros lo más importante y lo dijimos aquí en esta semana es que usted siempre fue un paso adelante en cada trabajo y cada reportaje que hizo. Nada más se adelantó 40 años al tema OVNI, nada más. Pero jamás lo hice pensando en eso, lo hice porque pensaba yo que era verdad y que era la verdad más importante que estaba enfrentando la humanidad. Sigue siendo. Ahora, tomó 40 años en que la gente se diera cuenta que todo esto era cierto porque hay toda una campaña de parte de un sinnúmero de autoridades, de científicos que ocultaron esta realidad por todo este tiempo. Pero, a ver, maestro, me imagino que hace 40 años lo tiraban de a loco. Sí, claro. Me siguen tirando. ¿Qué es lo que hacía que siguiera investigando sobre el fenómeno OVNI cuando la mayoría de la gente le decía que no era posible que eso existiera? Pues que cada vez hay más evidencias que continúan, que continúan, que la gente está grabando, que ya cada quien tiene una cámara en las manos. Entonces, todo esto, pues, caramba, si están aquí, si se están presentando, no podemos ignorarlos. Totalmente. Yo sabía que tarde o temprano esto iba a reventar, no sabía cuándo ni cómo, pero está ocurriendo. Acaba de salir un libro de Luis Elizondo que se llama Inminente porque él dice que es inminente la desclasificación y él fue el investigador del Pentágono que estuvo analizando este fenómeno. Y es inminente que despertemos, maestro. Es inmediato, ya estamos ahí. Y más adelante el maestro nos va a mostrar nuevos avistamientos, nuevas situaciones y es que con la ayuda de la tecnología, maestro, gracias, gracias por este desinterés real, por este interés real en encontrar la verdad y el desinterés por el cual lo hizo. En la humanidad. Que realmente es algo maravilloso. Gracias por su profesionalismo. Seguimos aquí en Salesol. Ahora, familia, vamos a enlazarnos nuevamente con Rafa que sigue recorriendo el mercado de dulces en el centro de la ciudad. ¿Cómo ves? Vamos a ver qué dice Rafa. ¡Tráeme uno! Acá seguimos, compañeros. Les mando un besote de ver más hasta el foro. Me ven aquí con un palo porque ahora me encuentro en el área de las coloridas piñatas que en definitiva todos hemos roto alguna vez en cumpleaños en esas fiestas patrias y en diciembre porque además es terapéutico. Y si hablamos un poco del origen, esta fue en el ex convento de San Agustín, Estado de México hace más de 400 años. Y un dato curioso es que la piñata se rompe con los ojos vendados para simbolizar la fe ciega y la fortaleza para vencer la tentación. Así como también ya lo saben seguramente en casa la tradicional de siete picos es representando los siete pecados capitales. Mi querida Alicia que está acá, querida Alicia, véngase acá conmigo. Cuéntame, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo muy bien? Muy bien. Oiga, yo ya agarré un palito porque vamos a agarrar una piñata acá de este lado, pero dígame, ¿cuánto tiempo lleva usted venido piñatas aquí? Pues ya tenemos, ya somos la tercera generación. Ok. O sea, ya tiene muchos, muchos, muchos años. Sí, desde los abuelos cuando ellos vendían en Roldán y ya hicieron el mercado acá, ya los pasaron de allá para acá. Ya eran los abuelos, luego los tíos, mis papás y ahora nosotros. Eso me encanta. Oiga, Ebeo también maneja justamente diferentes personajes. Ahorita que estamos en el mes patrio, obviamente que no falten las adelitas, que no falten los caballitos, todo absolutamente, ¿verdad? No, nunca faltan. Platíqueme, ¿cuáles son las figuras que tienen? Ahorita tenemos la chinapoblana, los charros, burritos, caballos o también tenemos nopalitos, tenemos la piñata clásica que son en estrellitas. Casi ya no nos las llevan, pero sí también nos las piden. O lo que nos han pedido también son las botellas, bueno, de tipo de botella que son para estas fiestas. Para fiestas de cumpleaños o de fiestas normales son las que se van pidiendo de acuerdo a los niños, porque hay veces que ni nosotros sabemos de piñatas. Exacto, para que no se pierda la tradición, ahí lo tienen tal cual, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por enseñarnos, definitivamente es algo maravilloso. Ustedes en casa, vénganse para acá, no pierdan la oportunidad de comprarse una piñata, rellenarla de dulces de lo que ustedes quieran o no, compañeros. Ustedes dirán, a ver si rompemos una el 15 de septiembre. Ustedes dirán. Ay, yo quiero una con los siete picos, por los siete pecados de todos los que estamos acá, vamos a llevarla. Oye, qué bonito aficionado. Qué bonito de hacer piñatas. ¿Tú tuviste piñata en Guatemala? Claro que sí, tuve muchísimas piñatas. De hecho, quiero mandar un saludo a mis amigos de Ameca a Ameca que tienen muchas piñatas y todo el año trabajan en eso. Pero mi querida Andrea, ¿qué te parece si continuamos con más aquí en Salsa? Claro, estamos muy felices porque sigue con nosotros el maestro Jaime Maussan que nos va a compartir algunas imágenes de eventos, de esos que no tienen una explicación lógica aparente, pero que uno lo ve y con eso pues uno tiene que creer. Vas a ver, mira, este video que les voy a presentar a Andrea Ingrid es una especie de esfera, es captado por una cámara de seguridad. Esto ocurrió en México. Estamos buscando exactamente dónde. No sabemos en qué parte de México. No sabemos en qué parte. Puedes ver esa esfera, ahorita lo vamos a ver más de cerca. Sí, claro. Es una cámara de seguridad y entonces fíjate lo que pasa. Se transforma en un niño, en una niña y luego se da la vuelta. No, espérame. ¿Y qué? ¿Sí la ves bien? Sí, sí. Y hasta brilla. Y sigue brillando. No, se da la vuelta y vuelve a desaparecer. Ok. ¡Órale! La podemos volver a ver, por favor, una vez más. Es como si fuera un niño y una niña que se convierte en esfera. Mira, ahí va esta esfera moviéndose luminosa en medio del campo. ¿Sí? Ahí la tienes. Se ven las plantas. Entonces, aquí... ¡Ahí sí se convirtió, apareció! ¡Sí! Se transformó, yo creo, es la palabra. Se transforma. Clarísima, ¿no? Sí, clarísima. ¿Y luego vuelve a compactarse? ¿Qué es? No, no sé. No sé. Esto lo subió el señor Mario Silva, fue captado con una cámara de seguridad. Estamos buscando más información. Me pueden escribir a jaimausana arroba tercermilenio.tv y darme más información de esto porque sí estoy muy interesado. Sí, es impactante. Porque es un fenómeno muy, muy extraño, muy extraño. Y pasó aquí en México, pero también tenemos un caso en Colombia. Probablemente en la Ciudad de México, muy probablemente. Bueno, ahora vamos a ver este que ocurrió en Colombia. Esto fue el 21 de julio, me parece que fue. ¿Sí? A ver. Sí, julio. ¿Viste cómo? Espérame. ¿Viste? Sí. Aparece una esfera, va y golpea a una persona que está ahí y cae la persona. Y maestro, yo sé que usted dice que no sabe, pero si quiere, ¿qué? Algo de eso. Esto no se trata de un evento paranormal. Esto son, es una inteligencia, mira. Diferente, ¿no? Es algo, se ve la esfera que entra, pum, y le pega y se cae. Y tuvo que ir al hospital. Y en los dos videos vimos esta transformación muy similar, Bueno, en este caso vemos a una energía que va y golpea a una persona que está ahí en la puerta y la persona cae desmayada. Ah, yo pensé que la esfera se había convertido en persona como en el video anterior. Ve cómo viene la esfera desde atrás, llega, golpea a la persona que está en la puerta. Lo lastimó horrible. Pues sí. Por eso yo dije de transformación porque pensé que era eso mismo. Yo también. Pero entonces la persona estaba dentro de esta casa con la puerta abierta. Esto fue el 21 de julio. Lo de la niña fue el 22 de agosto. 22 de agosto, 21 de julio, increíble. Ahora vamos a ver otro video. Son como esferas de luz. Sí, de energía. Son esferas de energía. Fíjate que en la oficina no traigo el video. Ajá. Teníamos un mono así. Mira, esta energía que pasa. Este es de Seúl, Corea. Y empieza, ahí va la mitad y mira, cada automóvil, mira, lo van viendo, mira. Claro. ¿Ya lo viste? Mira eso, mira. Y empiezan a aprender a hablar. Atraviesa los autos. ¿Y esto lo ven con una cámara especial? No, es una cámara de seguridad. Son cámaras que ven en infrarrojo, entonces ven cosas. Eso seguramente la persona no lo vio, más que vio que los carros estaban encendiendo. O sea, el infrarrojo ve cosas que tu vista no ve. Y eso es lo que pasa. Se estaba atravesando. Esto fue en el 2018 en Seúl, en Corea. Y ahora vamos a ver el último, Ken, porque les traigo hoy. Este es impactante, maestro. Este sí me fui, de espaldas más. Sí, que atraviesan los coches. Pero este sí se ve como más paranormal. Ustedes dirían que no. Sí, totalmente, totalmente, pero mira, ahora ve esto, ven, pum, se atraviesa algo, de estos dicen, ¿a qué le pegamos? Se bajan a ver en el carro. No hay nada. Se bajan a ver qué hay, si hay algo abajo del carro. Mira, va ahí esto, mira. Pero sí se ve esta. ¿Ya lo viste? ¿Lo alcanzas a ver? Sí. Esto ocurrió en un estacionamiento de Malasia. Entonces, ahí va algo oscuro en el centro, le pegan y se dan cuenta que le pegan algo o lo vieron, se detienen a buscarlo y no lo encuentran ni abajo del carro ni en ninguna parte. Es que sí se ve clarito como si fuera un niño. Esto ocurrió el 12 de mayo del 2012, esto ya tiene algunos años. Que imagínate el susto de las personas que venían en el coche y la tranquilidad de bajarte y decir, ok, no pasó nada, no había nadie. Parece una entidad más que un objeto, ¿no? Sí, y si te fijas como no frena de golpe, yo creo que han de haber visto o sentido la presencia y pararon. A mí los cuatro videos me impresionan, por eso se los traje, me impresionan mucho, son reales, todos son captados con cámaras de seguridad, no hay posibilidad de falsificación, o sea, lo que ustedes vieron, eso fue. Es impactante, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, y todo esto, pues nos hace saber que no estamos solos. Sí, que ya lo saben, próximo 15 de septiembre a las 10 p.m. no se pierdan este gran especial. Y también los invitamos a que mañana no se pierdan a las 9.30 de la mañana lo mejor de la semana en Sale el Sol para todos. ¡Vale! 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 Entre las mujeres les deseamos que tengan un fin de semana maravilloso, que la pasen sensacional y los esperamos el lunes. ¡Exactamente! ¡Adiós, gracias!